Estas son las notas del Rey Ali. Hola, ¿qué tal? Feliz miércoles. Hoy estamos a mitad de semana. Hoy juega nuestra querida selección Colombia, partido amistoso frente a España, en territorio europeo. Y bueno, la mejor de la suerte es a nuestra querida selección. Vuelve Falcao, vuelve Teo. Pero, está interesante el partido hoy, hacia el mediodía, 1 y 45 de la tarde aproximadamente. Bueno, les venía hablando hace ya días, en Minota del Rey Ali, acerca de los herederos de los cantantes, los grandes cantantes de la música vallenata. Hace unos días les hablaba de Feyo Zabaleta, hijo del todoterreno Beto Zabaleta. Hoy el turno es para José Jorge Oñate, hijo del Gilguero de América, Jorge Oñate. Ya hace rato vine cantando. Pero bueno, la sangre está ahí, su timbre de voz. Y lo más importante, que conserva la autenticidad de la música vallenata. Ya en una época tuve la oportunidad de hacer pareja con Román López. Ahora se reencontraron nuevamente. Yo tuve la oportunidad de dialogar con ellos, de aconsejarles que dejaran la separadera. Y aparte de ello, pues que Román viene de una dinastía de los López, que fueron los que en sus inicios arrancaron con Jorge Oñate. Jorge Oñate con los López también. Entonces, qué bien que se siga esa secuencia de los López y los Oñates. Qué buena por José Jorge Oñate, hijo del Gilguero. Qué buena por Román López, hijo del quinto rey vallenato Miguel Antonio López Gutiérrez. Ojalá se siga esto. Aquí hay una muestrica. Bueno, aquí está José Jorge Oñate, pero con el acordeón de Luchito Daza. Quiero mostrar un pedacito para que analicen el timbre de voz que tiene José Jorge Oñate. Le deseo la mejor de las suertes al lado de Román. Que prospere, que se afiance esta unión y que dé su fruto. Lo más importante es que están actuando permanentemente y que conservan esas raíces. Tienen mucho material para entregarle al público y tienen mucho potencial para dar. José Jorge Oñate y Román López. Aquí hay una muestrica de José Jorge Oñate. Hay aquel gran camino largo que una vez. Yo había pensado muy triste recorrer. Con el transcurrir del tiempo comprendí. Que la distancia se puede acortar. Si diariamente te llenan de amor. Cualquier problema puede resolver. Si diariamente te llenan de amor. Cualquier problema puede resolver. Hay de la montaña muy lejos. Ya se ve una golondrina que quiere volar. Ese es su destino errante sin saber. Que es una vez viajera ya se va. En cambio tú sí puedes escoger. Entre el sendero del bien y del mal. En cambio tú sí puedes escoger. Entre el sendero del bien y del mal. El amor te brinda muchas alegrías. Muchas satisfacciones. La ley de la vida alimenta el mundo. Lo vivo en mis canciones. La sintonía la tiene. La sintonía la tiene.